¡Qué bonito ese ariete! ¡No te desvíes! ¡Mátadlo, matadlo, 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 matadlo! Llegas, llegas y lo sabes, llegas y lo sabes, pero impacta, hijo del mal. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Como veis, ayer nuevo vídeo, subí un short porque, como podéis comprobar, le he dado bastante caña, he vaciado la casa entera, hoy me voy ya de aquí y, bueno, he dejado solo el despacho sin desmontar, que lo desmontaré después de este vídeo para poder grabar precisamente este vídeo. El tema, chicos, es que tenéis que poner el código Withered en Clash Royale porque si no... No, en serio, el tema, chicos, es que hoy vamos a jugar el torneo mundial. Ya sabéis que acaba de salir y lo quiero jugar con un mazo clásico, de los más clásicos, el más clásico para mí. P.E.K.A. Bridgepan, pero con estas cuatro legendarias porque es mi favorito. Bridgepan con ariete, no con carnera, ni con príncipe oscuro, ni con nada. Con ariete. Está el 13, es un poco pocho, pero lo queremos solo para meter presión, así que nos sirve. Tenemos en la tienda esto, que lo voy a pillar, tenemos también esto, que lo voy a comprar, esto, que también lo voy a comprar y de aquí no necesito ninguna. Como ya os digo, esto se actualiza cada semana, así que sí podéis ponerlo. Bueno, como veis, torneo real, terminan tres días, entramos y hay que hacernos un mazo. Bueno, os recomiendo, chicos, seleccionéis el mazo antes, ¿vale? Porque si no, vais a tener que hacerlo. Ahora, al darle al mazo, se nos pone automáticamente el mazo que tengamos puesto y ya podemos entrar en partida. Vale, chicos, me estoy muriendo de la alergia, literalmente. Con la mudanza se ha despertado todo el polvo de la ciudad. O de mi casa, de su defecto. Con lo cual, esto está siendo... Hoy es un... Una partida difícil, porque voy a ir con alergia. ¡Editor! Por cierto, tenéis el canal de mi editor en la descripción. ¡Editor! Silencia todas las doces. Hasta que se me pase. Vale, a ver, P.E.K.K.A. Bridgepan. ¿Lo conocéis el mazo? No os lo voy a explicar, pero por si alguien no lo conoce, básicamente es meter presión con el ariete por una línea, mientras con el P.E.K.K.A. Bandida y otros lados. El P.E.K.K.A. sobre todo es de defensa, más que de ataque. La gente se cree que es de ataque, pero es más de defensa. Y el potencial que tiene este mazo es que es un Bridgepan. Es decir, un Bridgepan es tirar unidades en el puente sin parar para meter presión. Pero, con P.E.K.K.A., que te da un push de defensa. Vamos a hacer así, en vez del mago eléctrico. Me gusta. Me cago en todo, me estoy muriendo, loco. ¡Ay, estoy guapo! Me veo potente. Son las 8 de la mañana, pero estoy hermoso. Vale, voy a tirar esto aquí. Va a parar al espíritu de juego de la Valkyria. La Valkyria no va a llegar a pegar. Nuestra torre está bastante poco tocada. ¿Sabéis qué sería top? Baitearlo un esqueleto gigante, chicos. Baitearlo un esqueleto gigante sería Jesús. Y hay una forma de hacerlo, ¿eh? Hay una forma de hacerlo. Si metemos un P.E.K.K.A., lo va a defender con esqueleto gigante. ¿Y por qué es increíble que lo defienda con esqueleto gigante? Porque le voy a tirar un arquero mágico detrás. ¿Qué? ¿Se va a tirar la torre? No me lo creo. 3, 2, 1. Zap que te crió. Ahí estamos. No sé si ahora tendrá el Isip para esqueleto gigante. Yo creo que no, ¿eh? La Valkyria mata al arquero mágico de dos golpes. Es una pena que se haya quedado esa vida, porque podría haber tirado el ariete. Y no pude. Pero bueno, tiene un buen mazo, ¿eh? Contra el mío, la verdad. Uy, esta bola. Uy, esta bola. Uy, esta bola que estorre. Uy, esta bolita que estorre, amigos. Porque nos quitamos los esbirros, lo dejamos sin defensa. Y ojo que Wizzak tiene buenas noticias. Y parece ser... ...que la alergia se ha ido. Bueno, a ver, sigue ahí, pero por lo menos no es tornudo. Lo cual ya es un avance que te cacas. Vale, vamos a meter el ariete aquí. La bandida aquí por si tira infierno. Aunque yo creo que hay rendición, ¿eh? Hay rendición, amigos. Se palpa la rendición. Esto ya podía haber pasado el otro día en el speedrun que hicimos en el torneo de las arenas. Os recomiendo ese vídeo, me parece. De los mejores vídeos del canal. Con diferencia. Y aquí tenéis mazo clásico. Para el torneo real. No falla. Único. Inigualable. Sin ninguna duda. Mi mazo favorito. Y eso es decir mucho. Porque mira que yo juego a mazos. Pero este es mi favorito. Sin duda. Meo mazo favorito. No hay lugar a dudas. Bien. No tan bien. ¡Pum! Va a bola, ¿eh? ¡No! La idea era que la bandida dasease al cañón con ruedas. Entonces el cañón con ruedas se iba a quedar a golpe de bola de fuego. Y con la bola de fuego matarlo todo. Pero bueno. Las cosas no salieron como yo había planeado. Porque la bandida daseó al espíritu de fuego. Lo cual ha sido un poco F. Pero mira el carquerito. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cómo me gusta el arquero mágico, chicos. Cómo me gusta el arquero mágico. Me flipa, ¿eh? Me parece una carta. Top. Top de tops. La verdad. Del arquerito mágico. De lo mejorcito que hay en Clash Royale. Vamos a ir con pecares atrás. ¿Por qué? Por eso. No, en realidad es porque iba bien de elixir. Tenía cartas para defender. Ya habíamos sacado de ciclo a nuestro rival. No había prisa. Voy a tirar esto simplemente por el perfect, ¿eh? No es por otra cosa. Y ahora os voy a enseñar el porqué del bridgepa. ¿Por qué tiene el potencial de hacer esto? Meter una bandida por la otra línea cuando ya has metido tu defensa o tu push por la otra. Y dejarle la torre tiritando. Básicamente. Bueno. No hay perfect, chicos. Podría haber forzado, pero había que gastar demasiado elixir para el perfect. Y la tontería. Ya tenemos las dos torres en 1500. Y habéis visto la torre derecha más tocada de la izquierda. Simplemente porque el mazo de bridgepa te permite eso. Meter de repente una bandida por la otra línea. No tener nada para defenderla. Y adiós. Vale. Vamos a hacer ahora un push. Uf. Cómo me gusta. Cómo me gusta. Mira. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y me cargo a la bruja. Lo tanqueé con el esqueleto gigante. Ojo a este push, ¿eh? Ojo a este push del rival. Oh. Qué buena bola, chicos. Tú no tendrás un mazo guarro, ¿no? No pregunto solo, ¿eh? Tú no tendrás un mazo, amigo, un poco guarrete, ¿eh? Nada, a mí la impresión. Eh. Chicos, me ha dado la impresión de que quizá el rival, quizá, y solo quizá tenga un mazo un poco guarrete, ¿eh? No sé. Llámame loco. Pero me lo ha parecido a mí. No sé, ¿eh? No sé dónde habéis sacado eso, pero a mí me da la impresión de que este rival no se ducha por las mañanas. Yo vengo recién duchadito, pero el rival no sé si podría decir lo mismo. La verdad. A mí no me tiene pinta de que este señor se duche mucho. Yo ahí lo dejo. Yo ahí lo dejo. Chicos, vamos a por la tercera. Esta es la buena. La de la victoria. Ah. Voy a tirar solo bola. Una bolita bien tirada es suficiente para defender eso. Ha gastado cinco. Vamos a ver si lo tiene con megacaballero o con cañón y máquina voladora. Con guardias, de momento, puede ser tanto megacaballero como cañón con máquina voladora. Así que no me dice nada. Cuando decimos cañón nos referimos siempre a cañón con ruedas, ¿vale? A ver, ¿qué vas a tirar? Bandida tarde, ¿eh? Bandida tarde, la defendemos tarde. Me da un poco igual, la verdad. ¿Qué tendrá ahora? Lanzafogos. Es que gastar la bola de fuego ahí molaría, pero... ¡Oh! Ciclado rápido de cerdos, chicos. Ciclado rápido de cerdos. Vamos a aprovechar esa lanzafuegos... ¡Qué mala suerte! Para llegar a la torre... ¡Gracé a la... Ahí está, gracé otra vez. Eso es lo que quería hacer antes de que tirase a los cerdos, pero bueno. Matamos a los cerdos por el camino, que también me sirve. ¡Zap! Porque si no, no me da tiempo a que el fantasma le pegue. Es lo que hay. Es un gasto caro, pero es con guardias. Es con guardias, amigos. Por suerte, el arquero mágico, aunque no lo parezca, es una defensa estupendísima de los reclutas reales. Eso sí, al P.K. la hacen hard counter. Así que mucho... Con este mazo del rival... ¿Qué podemos tener problemas? De hecho, mirar nuestras torres. Complicado, ¿eh? Aún por encima, mayores. Los guardias también te defienden al P.K.K. O sea, que bien... Lo que se dice bien, no estamos. Pero bueno, si lo hago bien... ¡No! No pegues, no pegues otro, no pegues otro. Menos mal, no me di cuenta de que había tirado la bandida al rival. Es que ahora en el x2 me preocupa, porque su mazo contra el mío es muy bueno. Y... Tengo que hacer esto. Me duele, pero es que si no, no lo defiendo. Y ahora, pues buscarme la vida para defender los cerdos. No, la tira. Y la otra... No la tira, pero... Casi. Y aún por encima es que tiene tesla, chicos. Es que es una partida para olvidarnos de ella, ¿eh? Este push no es malo, pero... No, es que no es suficiente. Básicamente. Ha llegado uno. Bueno, a ver, no tiene bola. ¡Ojo! ¡Qué bonito lo hemos hecho ahí! ¡Qué bonito ese P.E.K.K.A., chicos! ¡Qué bonito ese ariete! ¡No te desvíes! ¡Mátadlo, matadlo, 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 matadlo! Llegas, llegas y lo sabes Llegas y lo sabes Pero impacta, hijo del mal Vamos, que la tenéis Qué bonito, chicos Qué bonito Qué bonito Qué bonito como hemos puesto nervioso el rival al final de la partida Así que, chicos, espero que os haya gustado Like y suscribiros por mi alergia Os quiero y os adoro, os compro un loro Espero que os sirva el mazo, nos vemos en el siguiente Y adiós ¡Gracias!